Una mujer fue asesinada dentro de su vivienda en el cantón Saquicilí, provincia de Cotopaxi. El principal sospechoso es su esposo, quien la habría estrangulado delante de sus hijos. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos informa que además, otra mujer fue apuñalada en el cantón La Maná. Y se perdió el cariño que ella tenía en vos, el amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. Y se perdió el cariño que ella tenía en vos, el amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. Y esta es la historia de Lucía, una chica tranquila que radiante se veía. Buena amiga, buena hermana, buena hija, que con solo 17 la vida le sonreía. Pero tenía que llegar aquel día que por fin a Martín conocería. Ay, qué ironía, todos los azares de la vida, pues ese sería el verdugo de su agonía. Y emocionada, bye, cuenta en su casa, que el chico de la red es el príncipe que esperaba. Un men amable, detallista y muy atento, que por ella dijo que se la jugaba en el intento. Ha pasado mucho tiempo y el afecto ha ido creciendo, el hombre que era su novio ahora es su más grande credo. Y aunque el príncipe no es como antes, ella os firme contra el resto. Se gana por el dudoso amor de un ogro contestado. Y se perdió el cariño que ella tenía en vos. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. Y se perdió el cariño que ella tenía en vos. El amor se convirtió en rencor, apagando a golpe su corazón. ¿A dónde fueron las caricias, dos afectos y te amo? Pues de eso no queda nada más que pelea sin reclamos. En el mejor de los casos, solo un golpe y un morado. Y es lo que no te cuento cuando llega alcoholizado. Lo siento, no fue culpa, yo no quise lastimarte. Comenta impavido para excusarse del desastre. Borró ni cuenta nueva, que eso no resulta grave. Le engañan por palabras, el muy cobarde. Es otra de esas madrugadas y Martin Mariano llega. Asustada, muy bien sabe que es lo que quizás le espera. Aunque su templo es de guerrera, no es más fuerte que la fiera. Pues penumbra la cubría, lucía, chasía fría. Desde solo una de las que va a contarle. Donde el pecado de la mujer fue confiarle. Su corazón y sueños delante de un braile. Al hombre que le juró nunca fallarle. Se perdió el cariño que ella tenía en vos. El amor se convirtió en rencor. Apagando a golpe su corazón. Y se perdió el cariño que ella tenía en vos. El amor se convirtió en rencor. Apagando a golpe su corazón. Oh, no, 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 no ¡Gracias!